¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, debería Y seguro que ella sabe que le pasa a Bestia Pues vamos a buscarla Muy bien Pues venga Présima misión Buscar a la mujer de Bestia Vamos a ver No sé si por aquí había otra habitación Creo que sí La habitación contigua Pero No sé si se puede entrar Que va a ser que no Bueno, está Está sellada No se puede entrar Nada Solamente se puede ir por el Por el hall Por arriba y por abajo Vale, lo que no recuerdo Es por donde era Hostia puta Creo que era por aquí A ver Por este pasillo Silencio, silencio Oh, ¿qué voy a hacer? Ok Donald Pero esa ha sido tú Ceporro Maldito Donald Bueno, a ver Hey, ¿dónde está Bestia? Se puede saber Quizá esté en el ala oeste Últimamente no hablamos mucho ¿Sabes? ¿Ha pasado algo? Eh, sí Es que no estáis aquí por eso ¿Por qué? ¿Se puede saber? No exactamente Pero podemos echar una mano Ya que estamos aquí Bestia no te habla Últimamente está muy raro ¿Sabes? Los únicos que podrían saber la razón Están encerrados en la mazmorra Quisiera ayudarlos Pero Un momento ¿Quién ha encerrado a quién? Bestia, encerrar sus sirvientes Anda, ¿y eso por qué? Pues eso mismo Eso mismo quisiera saber yo Hmm ¿Dónde está la mazmorra? Se puede saber En el corredor o este, vale Muy bien Pues venga Gracias Venga, que sí Ok Pues a ver Vamos a robar estos cofres O ni receta A ver Bella Tú no has visto nada, ¿eh? Voy a robar Pero vamos Haz como si no Como si no estuviéramos aquí Vale A ver un momento ¿Qué es esto que hemos cogido? O ni receta A ver Una antigua receta de fabricación Escrita en un lenguaje Que solamente los moguris comprenden Vale Con lo cual quiere decir Que vamos a visitar al moguri Para que nos diga a ver Qué es esto Hostia Vaya gordo, tío A tomar por culo De un golpe Venga ya, tío Pero qué Cojones De un golpe me matas Joder Vaya, vaya Pues nada Con magias Vamos a ver Con esta, ¿no? A ver Grandullón ¿Cómo te hago frente? Vamos a ver Vale Vale, sin PM Cojonudo A ver Vale Cuidado, cuidado, cuidado Es imposible Es que Vale Vale, quieto, quieto, quieto No me envistas No me envistas No me envistas, tío Vamos, venga, vamos Venga, está muerto Vamos, vamos, vamos Cuidado Joder Vete un poquito a la mierda Hijo Joder Bueno, además como se las gasta el gordo Un golpe nos mata Madre mía ¡Vale Oh no! Más ¡No! Muy grande No me envensional Vamos, a ver, Moguri A ver, quiero que me expliques Que demonios es lo que he cogido ¿Tú qué entiendes? Este lenguaje tan Excitante De las recetas, a ver Has aprendido a fabricar Nuevos objetos con el libre desarrollo Ah, vale Muy bien ¿Y aquí qué tenemos? Accesorios Básicamente Vale, pero no podemos crear una mierda Entonces estamos igual, igual que antes Nos quedamos igual, bueno Y aquí podemos fabricar unipociones Pero tampoco podemos hacer nada Joder, tío Pues nos quedamos igual Bueno, vale, pues nada Por lo menos hemos entregado Los materiales que teníamos Vamos a continuar Venga A ver, hacia la mazmorra Me da a mi que esta no es la única vez que Bueno, nos van a matar porque El gordo este va a salir más veces Y no va a complicar el paso No se lamento por su tamaño Vaya, que estatuas Joder Debería de haber un camino al sótano por aquí Pues sí, a verlo Ahí lo, pero ¿A saber dónde? Vamos a ver A ver Tengo una ligera sensación de que estas estatuas tan ricas Tan emocionantes Tan entrañables Tan monas Se pueden romper Vamos a ver Efectivamente A la, a la mierda Muy bien Venga Joder, ahora, tío ¿No te da vergüenza romper estatuas? Por la vida Vamos, venga, con fuerza Venga, eso es, vamos Ya que no te pueden atacar Venga, vamos Demuestra lo que vales con la espada Vale, muy bien A ver, sigamos Vale A ver, tenemos aquí Otra maravillosa Pieza de estas Otra corona A ver cómo cojones la cogemos Tío, está Esto está muy alto Esto está muy alto Mami, no llego, tío ¿Cómo la cojo? No soy Marker Jordan Yo Joder A ver, quizás por aquí Vamos a ver Tengo un salto Súper épico De 5 metros Nada, tampoco Es imposible, no Esto me da a mí Que no se puede coger Por ahora, chicos Igual que la que estaba En Bastión Hueco Que, bueno, había otra Pues que no se podía coger Pues Esta sale igual Vale, bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Un armario A ver ¿Muerde o no muerde? Vamos a ver Es inofensivo Vale Pues venga Empuja Aquí está Hostias ¿Qué cojones? Un armario parlante Vale A ver 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 Hay que moverlo Vale Hay que moverlo Cuando esté dormido Muy bien Pues venga Vamos Ahora Empuja Vale Quedo parado No te muevas Venga Dulces sueños Vale Bueno Justamente cuando empezaba A ponerme cómoda Alguien me ha movido Yo no cío Sí, venga Dime como Cojones Entre el satano Vamos Que eso es por lo que he venido ¿Quieren ayudar A mis amigos? Bueno Tus amigos no Me importan una mierda Solamente quiero entrar Pero bueno Venga No me cuentes tu vida Eres un puto armario Tío ¿Qué tienes que decirme? Joder Por fin Venga Venga Que ya que no No te callabas nunca Vale En marcha Venga Vamos Bueno A ver Tras esta pequeña misión Chicos Pues Nos toca proseguir Vamos a ver Entrar en la mazmorra Esta Había un jefe No digo más Un jefe Bueno En modo maestro Uff No se yo si vamos a intentar Matarlo a la primera Pero bueno En modo experto Que yo jugué en Playstation 2 Ya me costó bastante Me costó unos cuantos intentos Pues en modo maestro Alguna vez Caeremos Pero bueno Vaya ¿Qué has tocado Donald? Joder Vale Bueno Pues venga A combatir En un combate más que épico Vamos a ver Como se nos está Chicos Esta musiquilla me encanta También Es una de las De las melodías Que también me gustaban Bastante Bastante Entre todas las que tiene el juego Bueno A ver Vale Joder Joder Un poco de piedad Por favor Acabo de empezar Vamos a ver Vamos a probar con magia Primero Vale Vamos a ver Vamos a ver Como hacemos frente Al bicho este Una corona Venga Cógela Vale 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 Atrás 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 Bien 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 A ver Fusión Fusión Ah porque Goofy está muerto Goofy y Donald Los dos Joder Habéis dejado solo Cabrones Vale Bien 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 Mierda 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 Vamos Vamos Socorro Socorro Corre Vamos equipo Venga Despertar Vamos Venga Alegría Vamos No se acaba el mundo Vamos Goofy Despierta Donald Ah vale Ahora se puede fusionar Vale Es con Goofy Perfecto A ver Vamos 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 Bien Eso es Perfecto Hay que matar A este El género del mal Pues venga Vamos 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 Antes de que se acabe la forma Venga 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 Joludo Vamos Ya es nuestro Vale Joludo A la primera Muy bien Bendita forma valiente En serio Ha sido por eso Realmente Bueno Vaya ¿Crees que la mazmorra Está atrás de esta puerta? Pues No se Vamos a comprobarlo Ya que podemos Que no hay ningún ser Maligno Por el medio Hostia puta Todavía no me lo creo Que Bueno Este 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 bicho Haya que dio la primera Joder A ver Aquí había otra Otra corona Que La he visto antes A por ella Un momento Vamos a ojear A nuestro querido Pepito Grillo Que nos diga Cuantas piezas Tenemos aquí Para coger Hostia puta Cuantas son Joder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 piezas A ver ¿Qué tenemos con Sora? Esto Corte superior Si pulsas Cuadrado Durante un combo Lanzarás el enemigo Por los aires Vale Más que útil Pues venga ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Me encanta esa musiquilla, esta melodía ¡Vamos, venga! ¡Donald, muy bien! Nivel 11 Tendrá buena, tío Te harás un poco más alto Más estatuas ¡No vamos, hora! Tú te encargas de romperlas A conseguir puntos de fusión Que nunca ven en mal ¡Eh, eh, tío! ¡No me interrumpas! ¡Estoy rompiendo estatuas, coño! ¡Madre mía! Esta zona no gana con estatuas Con nosotros Bueno, con Sora, más bien Es un destrozo de estatuas Joder, Sora, tío Bueno No nos ha visto nadie Sigamos Vamos a él Vamos a... Era por aquí, me parece, sí Pero antes Pero antes Vamos a... A parar A guardar la partida A ver, que si no he visto mal Aquí tenemos una corona Pero tío, está muy alto Vamos a ver ¿Quién fue el listo que inventó estas coronas? Vamos a ver Tan altas Tío ¿Cómo llego? Ahí arriba yo Con un salto imposible Vamos Como no es un salto Esto es de... De cinco metros No llego, tío Bueno Pues... Otra más que se cogerá Para más adelante Así que... Va, sigamos Vamos a ver Vamos a visitar otra vez A nuestro amigo Mogri A ver Fabricación ¿Qué tenemos? ¿Algo nuevo? No Nada, igual que antes Bueno Pues vamos a guardar, chicos Vamos a guardar Y bueno, ya que estamos Vamos a... A dejar aquí el... El capítulo Chicos En el siguiente episodio Pues haremos la segunda parte Por así decirlo De esta zona, ¿vale? El castillo de bestia Así que nada Si os ha gustado Pues como siempre comentarlo Espero que os estéis Entreteniendo bastante, chicos Con la serie Igual que yo Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima